...de fiesta de la Feria Grande de Chiapas, de Corosio. Hoy es nuestra gratitud, porque nos ha permitido agradarle, danzarle y sobre todo poner en sus manos, en las manos del Señor, a través de San Sebastián nuestra felicidad. Elevemos nuestras súplicas juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Celebremos dignamente estos sagrados misterios, pidiendo perdón de nuestros pecados. Arrepentidos y amos, yo confieso, ante Dios como poderoso y a ustedes hermanos, déjame mucho de pensamiento, de la palabra, o de la condición. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, por la Santa María siempre fríjate, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos, que interesarán por mí, al peor de su Señor. Dios como poderoso, tiene misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos conduce a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor. En ella en el cielo, en la tierra al mar, a los hombres que amaré, tú eres el Cordero, que quitas el pecado, ten piedad en nosotros y escucha nuestra oración, gloria al Señor, que venga en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré, sólo eres santo, sólo el Altísimo, y tú eres santo, en la gloria del Dios Padre, gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oremos! cuyos de entrante, familia Hernández Domínguez patrones difuntos, vamos a pedir por ellos Cúrsulo Hernández Pula, Atilano Niqueta, Arsenio Niqueta Manuelito Capito Niqueta, maestro del arte que toca el carrizo y tambor el Señor Juan de Dios, Gómez, José quien donó la imagen de San Sebastián Mar al que le llamamos Fiestero Dios nuestro que siempre nos escucha en nuestra ficción te damos gracias por tu bondad porque nos has permitido vivir en alegría estas fiestas en honor de tu amigo San Sebastián Martín y te pedimos que liberado de todos los males podamos servirte siempre con alegría por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vivir reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos las lecturas de hoy nos sitúan ante el bien y las diversas actitudes que este puede suscitar una llamada a percibir que el bien venga de donde venga siempre es objeto del amor y del compromiso con la vida escuchemos gracias 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 gracias